Que yo te diga, ha sido llegar las dos profesoras del gimnasio. Y como si se hubiese abierto la verdad, ¿no? Nada, es que me regasta la cabeza. Es que estarás pensando. Mira el chico, el de la boutique. Empezó con dos trapos. Bueno, si yo lo digo que... Ya lo tienes, ya lo tienes con la gente que se relaciona ahora. No, no, si yo no digo... No te quejes, aquí somos todos amigos. Nos gustan las mismas cosas. Estás seguro. Kalsberg, posiblemente la mejor cerveza del mundo. Aunque algunos piensen lo contrario. Gracias.